Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y bueno el día de hoy traemos el bombazo del día amigos, información de último momento porque según Gerard Romero, un periodista de buena información, vamos a ver todos estos detalles, pero según un periodista fiable, no 100% fiable, pero un periodista con buena información, nos comenta que el acuerdo entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain estaría más cerca de no hacerse, o sea de no renovar con el Paris Saint Germain, que de renovar y obviamente que se activa la opción Barcelona, Manchester City y algunas otras, vamos a ver todo esto de detalle amigos, pero lo que nos comenta este periodista, que ahorita lo vamos a estar analizando, es que lo evidente, o sea que la Copa del Mundo hizo bastante daño, que cambió el fútbol amigos, un antes y un después, ganó el fútbol por supuesto, ganamos los que ganamos el buen fútbol, pero también hizo bastante daño en cierto sector de cierta afición, de cierto fútbol, a los franceses claramente les hizo bastante daño y creo que nunca le van a perdonar a Messi, los franceses de seguir en el Paris Saint Germain, ganar la Copa del Mundo y que esto tiene que ver muchísimo, porque recordemos como el recibimiento de mierda que le hace el Paris Saint Germain, que le entregan aquí esta madre que parece, parece más como un recuerdo de estos de fiesta que se lleva tu mamá, tu tía, tu abuela y listo, o sea parece eso amigos, porque es increíble que al campeón del mundo amigos, al mejor jugador de toda la historia, solamente le entreguen esto como homenaje, solamente le hicieron ahí un pasillito ahí de mierda, ni siquiera lo homenajearon en su estadio, en el Parque de los Príncipes y bueno, claramente que esto tiene que ver muchísimo, o tendría que ver muchísimo con la duda que tendría el Messi para renovar o no con el Paris Saint Germain amigos, y bueno, también recordemos que la pasada temporada tuvo bastantes complicaciones, que incluso agucharon a Messi y tal, 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 o sea, que la relación nunca ha sido del todo sana, o sea, los hinchas del PSG, los ultras del Paris Saint Germain, o sea, porque yo veo que mucha gente va al estadio para ver a Messi obviamente, pero los ultras son bastante desagradecidos, son una afición de equipo chico, hay que decirlo así, son hinchas de equipo chico y bueno, recuerden como agucharon a Messi, a Neymar, como en general lo tienen bajo el ojo, también la prensa francesa, o sea, como siempre cualquier cosa bueno, es que Messi no hizo esto, es que Messi tal, y el gran protegido es Kylian Mbappé, o sea, un montón de aspectos que podemos ver amigos y bueno, vamos a ver directamente la información que como les digo, este periodista de Gerard Romero que tiene información, si fuera esta información del FC Barcelona, yo le doy casi un 90% de fiabilidad, un 80%, ¿por qué? porque tiene muy buenas fuentes dentro del club, si esta noticia fuera, no sé, el Barça ha interesado en Bernardo Silva bueno, yo sí que lo creo bastante, porque él tiene muy buena información amigos del Barça, o sea, ha ido escalando muy bien posiciones en cuanto a información del FC Barcelona, pero esta información es de Messi, del París, no me suena tan fiable amigos que es un periodista que a ver, que podría quedar un poco retratado, pero aún así, no sé, yo le daré un 50, 60% de fiabilidad porque no es su especialidad, ¿saben? o sea, porque si en esta noticia nos las diera Fabricio Romano o Gastón Edul que sabemos que Gastón Edul, en información de Messi, de jugadores argentinos, es bastante, bastante confiable y Fabricio Romano en general, o sea, lo que dice va a misa, bueno, ahí sí que estaría mucho más emocionado ahí sí que lo creía mucho más amigos, pero bueno, vamos a ver esto de Gerard Romero que es lo que comentaba aquí, que dice, contamos hoy que, vamos a ponerle pausa a día 23 de enero, Lionel Messi no tiene intención de renovar su contrato con el Paris Saint-Germain la victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino vamos a escuchar las palabras que nos comenta Gerard Romero, para que lo puedan, puedan deducir ustedes también Gijantes, os puede decir que hoy, 23 de enero, la renovación de Leo Messi con el PSG no está tan clara y no parece que vaya a renovar, hoy, 23 de enero mañana no lo ha visto nadie, pero hoy la intención de Leo Messi es de no ampliar su contrato con el PSG la victoria en el mundial hizo cambiar el pensamiento del futbolista y valorar otras cosas para el futuro más inmediato información de Gijantes, hoy, 23 de enero del 2023 listo, esta es la información que nos comparte amigos y bueno, porque además de las otras razones que ya les comenté que esta es información de Messi, del París, no del Barça porque no confío tanto en esta información o bueno, no es que no confíe en nada, yo creo que un 50% o sea, prácticamente un volado porque amigos, pueden ser intereses del Barça porque también, si notaron en el video recalcan muchas veces que hoy, o sea, que hoy, 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 hoy y que dicen, mañana puede pasar otra cosa o sea, esta es la clásica que tienen los periodistas para decir, bueno, es que este día tenía una información pero al día contrario pasó lo contrario a menos pasó prácticamente lo imposible y bueno, ya mi información ya no tuvo validez pero ese día sí que estaba bien o sea, eso también no me suena tan tan fiable amigos y también tenemos esta otra información de Sergio González que es un periodista argentino que labora en España y dice, llevo tiempo contando que el acuerdo inminente de renovación se prolongaba más de lo debido y que había un antes y un después de Messi campeón del mundo hoy Gerard Romero dijo que Messi no renovará con el París Saint Germain pero bueno amigos, permítanme un poquito ilusionarme con Messi regresando al Barça en el 2023 que Messi, yo entiendo que muchos de ustedes igual no quieren, mucha gente que es fanática de Messi no quiere que Messi regrese al Barcelona porque dicen, bueno, es que el Barça traicionó a Messi es que la afición es una malagradecida tal, tal, tal en primera, como ya les he comentado no es bueno generalizar el Barça es una institución no son ciertas personas no son ciertos directivos que es cierto que algunos directivos sí que traicionaron a Messi es cierto que alguna parte de la afición es bastante, bastante subnormales porque pareciera que entre más le tiren a estrellas o pareciera que mientras los jugadores estén en el Barça bueno, son dioses, son lo mejor pero cuando salen ya ahí sí pueden salir a rabiar o sea, pareciera esto pero en general les aseguro amigos que la mayoría de la afición del Barça estamos bastante agradecidos con Messi siempre vamos a querer el regreso de Messi como sea y bueno, imagínense verlo regresar en 2023 pero no con el 19 que aquí le ponen que podría ser pero hay que darle el 10 o con el 30 no, hay que darle el 10 amigos y permítanme ilusionar un poco que Messi regrese a donde siempre fue feliz donde siempre también su familia se sintió como en casa donde siempre fue feliz donde siempre es cierto que tuvieron momentos buenos momentos malos pero es el club que más ama amigos permítanme ilusionarme un poco con que Messi vuelva a uno de sus dos amores que ya sabemos que incluso en palabras de Messi que comenta que estos dos son sus grandes amores sus dos amores Argentina y el FC Barcelona el club que verdaderamente siente porque estoy segurísimo que el PSG se la suda un poco y bueno, lo que sería el posible regreso también lo que sería Messi con Lewandowski que ya incluso Lewandowski ha comentado que claro que le gustaría jugar con Messi que le gustaría recibir asistencias de Messi porque a un 9 como Lewandowski le viene bastante bien un 10 como Lionel Messi también Xavi Hernández recordemos que en diversas ocasiones siempre se pasa elogiando a Messi que claramente le gustaría el regreso al técnico español de Lionel Messi a su Barça a su actual Barça y yo creo que eso no sería un impedimento entonces yo también creo que Laporta quisiera un poco lavarse las manos quisiera hacer las paces con Messi amigos para poder traerlo de regreso ofrecerle un buen contrato es cierto que aparece otra opción que es el Manchester City amigos que también claramente que puede ser un destino de Leo pero la verdad es que yo lo veo bastante o sea si sale del PSG yo creo que sería para regresar al Barça amigos porque yo no veo a Messi otra vez cambiando de cultura de idioma de país de fútbol de compañeros de vida de estilo de vida o sea de un montón de cuestiones por más que a mí ya saben que a mí me gustaría verlo bajo las órdenes otra vez de Pepe Guardiola pero también no está tan segura la continuidad de bastantes años de Guardiola entonces no sé no me convence tanto que pueda regresar a Manchester City yo quisiera pero no me convencería tanto amigos tenemos esto no olviden que tenemos un sorteo activo en el canal amigos ya somos más de 30 mil suscriptores por lo que regalamos la camiseta de Messi con el 30 del Paris Saint-Germain de local de esta nueva temporada para participar en el sorteo solo tienes que estar suscrito al canal de YouTube seguirme en mis demás redes sociales dejar tu like y dejar tus comentarios y listo ya vas a estar participando se va a mandar prácticamente a cualquier parte del mundo amigos y ojo que mientras estaba grabando esto salía esta información que hay que comentarla rápidamente que dice la prensa francesa RMS Sports devolvió el golpe a Gerard Romero calificando su noticia como falsa la prensa francesa claramente que no quiere que esto sea realidad que no quieren quedar también mal parados y bueno RMS Sports tiene buena relación con el Paris Saint-Germain entonces bueno vamos a ver en que termina todo esto como les digo puede ser falso puede ser que los dos estén mintiendo que no se tengan nada claro el día de hoy amigos de nuevo gracias les mando un gran saludo si quieren al rato depende de como vaya circulando esta información hacemos un posible 11 de Messi regresando con el Barça la siguiente temporada también con el Manchester City y más cuestiones de nuevo gracias y los veo en los comentarios gracias